Y ya está Debería estar transmitiendo Déjame ver Confirmar eso Si es verdad o no Déjame ver ¿Qué página estás transmitiendo? Sí, desde mi fanpage Y lo voy a compartir a mi muro De De Para poder ver los comentarios También que aparecen Sí, sí, ya estamos Ya estamos Confirmar Ah, mira, ahí estamos ¿Qué página estás transmitiendo? Bien Acá ahora Ya está Debería estar Compartir Te comparto mi pantalla A ver Primero Sí, bueno Vamos a Presentar oficialmente Te voy a presentar Hemos estado ya hablando Voy a mirar acá la cámara Un ratito A nuestras Nuestras cámaras Nos han escrito gente Nos han escrito cartas Muchas personas Cartas de papel Y lapicera Pidiéndonos Más espacio Más espacio con Cristian Bueno, Cristian es Creador de Arcángel De este cómic de aquí Tan Bueno Él ha hecho Acco creado El personaje Junto con Javier Arevalo Que se ha publicado En Cachina Y hoy se Quachimán Y queremos también Bueno, Cristian Rosado Ha hecho Storyboard Ya la semana pasada Estuvo conmigo Pero inaugura así Oficialmente A las 8 Como 8 Gracias Cristian Por darte el tiempo De estar conmigo Hoy día Está bien Gracias a ti Este Mi compadre Modocho Amigo, colega Por la invitación Y por esta vitrina Que es importante Para poder Dibujar juntos Entrecambiar experiencias Consejos Y sobre todo Para aquellas personas Que Que se estén iniciando Teniendo un poco De luz De los procesos digitales En estos De ilustración Claro Yo creo que por ejemplo Hablábamos el otro día Ya cuando dejamos De transmitir Que a nosotros Nos hubiera gustado Que tal vez Los maestros A los que admirábamos Se hubieran dado El tiempo Hubiera habido La pantalla Este tipo De manera De compartir Métodos O procesos De trabajo Y yo creo Que lo que tú Vas a hacer Hoy día Va a ayudar A muchísima gente Y creo que Más de uno Lo agradecer Claro Y es una cosa Tan necesaria A veces Como hablábamos Que en el tiempo En que nosotros Estábamos comenzando Néstor La información Que obteníamos Era Muy rebuscada Teníamos que Adentrarnos En el internet O ver O ver la forma De encontrar En YouTube O sea No había Esta facilidad De información Que hay ahora Lo bueno Que Lo bueno Que ahora Es más Hay hasta Sobra Podemos 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 Que nos conviene Que nos gustan Que nos gustan Que nos gustan Los artistas Que admiramos También De una u otra Forma Comparten Sus procesos Comparten Sus trabajos Y es tan Inspirador Como Como hubiésemos Querido En ese entonces A ver Uno nunca Deja de aprender Siempre está En ese proceso Vas acá Si oye Tienes muchísima razón A ver Dale Comparte tu pantalla Anda configurando Esto Mientras yo Enseño acá Esto Estamos Si entran En la página De Cachina Con Cachina Comics Se están vendiendo Los dos packs De cinco números Cada personaje Y Se está Aparte Del envío Y pueden tener El trabajo De Cristian Que ustedes ven aquí Que es espectacular El cángel Y el guachimán También Los cinco números Las dos sagas Por 70 soles Así que Nos escriben Si desean Cualquier cosa Y bueno Hemos decidido Junto con Cristian Hacer Bueno El invitado Escoge Así que Cristian Sugirió hacer Algo de anime Y estuvimos conversando Y se le ocurrió Que podría ser El gran Ruronic Enjin ¿No? Samurai X Claro Así que El M De grandes niños Eso Mira Gerardo Daniel Catacora Nos escribe Hola Buenas noches Buenas noches Gerardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos Empezando Arrancando Esta aventura Estoy emocionado La verdad Me da mucho gusto Que esto se esté dando Entonces Vamos a empezar Con Justamente Ruronic Enjin Y cada uno Va a dar Su Versión Y nada Sigamos Vamos conversando Yo voy a ponerlo Acá al lado Pedro Salas Dice Compadre Ese Concha Saludos Lucina Ya nos vamos a juntar Para Cuando salgan Cuando salgan Algunas Serán Así como vamos Así como vamos Oye Pero no Si yo creo que ya Debe estar cerca Bueno Espero Ojalá Entonces dale Arrancamos Y ya Seguimos conversando Ah Tú arrancas Alguna vez he visto Que haces cosas Desde el gris Por ejemplo No desde el blanco Ahorita abro el ron Dice Pedro Salas El fin de semana El fin de semana Tú trabajas En plomo En gris Claro O sea Yo trabajo Toda la ilustración En gris Para poder tener En un gris Este En base Para no ir Hacia los muy Oscuros Ni hacia los muy claros Al momento De que comienzo A dar valores A una imagen Ya Ok Ok Pero eso Eso lo haces Cuando haces Tú Los acabados Como he visto Normalmente Que es tipo Como si pintaras Al óleo O también lo haces Cuando Cuando haces Y la línea Es presente O sea No Eso es cuando Es una ilustración Con valores Ah ok O sea con Blumen Con ese tipo De acolores ¿No? Trato de Siempre escoger Un tono neutro Para Que me dé Ese equilibrio Que necesito Para venirme A los Tonos muy oscuros Y a los tonos Tan claros Ah genial Mira Antonio Rojos De España Ey dice Que tal Antonio Como estas Eh también Es uno de los Incorona De los Incoroners Saludos Antonio Es un capo Luego dice Pedro Salas Si pues Si no está cerca Igual Ahí vamos Dice De casa A mi me promoción Ah maña Pero de donde Santa Rosa De cuando vivías En Santa Rosa Cuando vivías En el Callao En promoción De colegio De donde estudié Hace tantos años Ay ¿Cómo se llama De cole? Nos dice Si valió la pena O no Estar en Dime que sude Aclarado O sea que Valió la pena De todas maneras Ah va a cámara La pasé La pasé muy bien No puedo fijar Muy feliz Che 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 Yo hago Bocetito chiquito Siempre O sea Soy medio Además Este Me gusta tener Como de donde escoger Aunque Aunque a veces Escoge el primero Muchas veces Terminas escogiendo El primero que hiciste Pero bueno Claro Eso sí Te voy a hacer Algo más Vamos a tratar De hacer algo Rápido Dice Cacuart A ver Dice Quiere ver Cacuart Y también Dice Pedro Salas Pra High School Dice El mejor Con él Estudiaste los cinco años Los de secundaria O desde primaria Desde chiquillo Estudié Yo estudié Desde el tercer Desde el tercer Grado de Primaria En ese colegio Pero Cuando nos juntaron Este En un año En primera De secundaria Éramos tan Indisciplinados Este Los dos Salones En la IBE Que Decidieron La gran idea De la madre Victoria Fue Separar A los hombres Y las mujeres En un primero A Y un primero B Eso fue Peor error Porque En ese entonces Si no nos conocíamos Bien Bastó con Que nos juntaron Un año Para conocernos Todos bien Y todos Nos movimos Palomiosos Todos Todos los hombres En uno Sol Si Todos nos juntaron Y los que no eran patas Hicieron patas Y cuando Y cuando Este Pasó el otro grado Que era El segundo año Secundaria Nos dividieron Otra vez En A Y en B Este Tratando de corregir Su error Lo que hicieron Fue Agregarle más Pólvor Porque ya nos habían Entremezclado Ya habían creado Una sola promoción El daño Ya estaba hecho Y Entre todos Nos conocíamos Las 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 palomías Eran terribles Yo no era Las palomías Yo trataba De invitar Todo ese tipo De cosas Yo dibujaba Nada más O sea Nunca ha sido Nunca ha sido Mucho De De hablar Digamos Mucho De De ese tipo De cosas O sea No eras El que El que Seguían Digamos En el salón Por algo O sea No eras Como líder Ya en los últimos años De colegio Si pude Este Ya me Un poco Que me Me ría Más Más Palomía Más Romista Más que todo Me ría Más De las Y por eso Me agredaba También varias Este Este Varias de Primena Por día De la clase Pero Éramos Este Éramos tan solidarios Que Yo me iba Y Mi falta Me acompañar A Pues Claro Claro No me puedo quejar O sea Mis años en colegio Hubo de todo Y La pasé Increíble Acá Sí No No me puedo quejar Hay otros Que Hay otras personas Que sí La pasan La pasan Terrible Y Es un etapa En su vida Que quieren Eliminarla ¿No? Olvidarse totalmente De él Es cierto Es cierto Es cierto Y Bueno En mi caso No se dio así Y yo hasta ahorita Me sigo Me sigo juntando Con mi parte de promoción Que son mis amigos De toda la vida ¿Y ellos Siguen viviendo por allá? ¿O se han mudado? ¿Cómo es la cosa? No La gente se muda Se viaja Se interesa Uno se queda A mí mismo O estuve En una familia Ahí Otros Este Se van Al extranjero ¿No? Claro O sea Ahí Para uno ya Es un Un poco Decidía su Su camino Ya Pero sí Para que No puedo quejar La más chévere Y luego saliendo De cole Estudiaste en Cenate ¿Y tú? En Cenate ¿Y por cómo llegaste? Yo quería estudiar Y me paré en trice Para entrar a la católica A artes Ah mira tú Pero No había muchos No había el recurso Para poder Mantenderme estudiando ahí Pues era caro Claro Y para llegar en bellas artes Era también caro Entonces Decidí buscar una carrera Fin Que era diseño gráfico Y Y meterle a ese A ese A esa A esa carrera No a esa profesión Y lo que más se ajustaba Al presupuesto Para hacer todo Era Cenate ¿Y para qué? Cenate O sea Como todo instituto Como toda Como toda Este Donde te forma Tiene sus Procesos Sus contras Sus buenos Y sus El uniforme Tiene el uniforme Es algo que yo Cada vez que he pasado O sea Decorador Y los tunigestos Oye Sí Yo cada vez que he pasado Y he visto a la gente De venir Y decía Dios mío Yo no aguantaría Aguanté El colegio Las justas Ya Los últimos años Puta Era Ya Y no No aguantaría No aguantaría Pero bueno Es parte Oye Dice Dice A ver Pedro Rosal le dice Muere al frente Causa Dice Oye KQ Art Dice algo interesante Te pregunta Cristian Cuando están en lo del storyboard El director tiene problemas Para explicar Cómo presentar cada toma Te pregunto Perdón Para terminar Para terminar Isaí Munake dice Saludos Luis Cristian ¿Qué tal Isaí? ¿Cómo estás? Y el gran Johnny Becerra Dice Saludos muchachos Éxitos Desde Cusco Cajamarca ¿Dónde estás Johnny? Cajamarca creo Cajamarca estás A ver Cuando están en lo del storyboard ¿El director tiene problemas Para explicar Cómo presentar cada toma? Pregunta Kaku Art Este No todos O sea Depende de muchos directores Hay directores Que la tienen más clara Hay directores que La piensan más Este La parte narrativa Pero Como uno es Para salir Para tratar de que La cosa fluya Porque una vez Que uno se estanca En una En una guiñeta En un cuadro En un planteamiento Yo suelo proponer A veces Para no dormirnos En ese cuadro No darles muchas vueltas A veces Lo que yo propongo Como en cuadro Como solución Soluciona Como a veces No Simplemente No cuentan Pero sí Es este Es depende del director O sea Hay directores Que se complican La vida Hay otros Que la tienen muy clara Hay otros Hasta que Hay otros Que me mandan sus raf Ellos ya los raf A mí nunca pasó eso ¿Sabes? Nunca me he encontrado Con un director Con el que he hecho Storyboard Que me haya pasado raf O a ver Espera O sea Estoy hablando de freelance Cuando trabajaba Una productora Así Y el director Hace unos Una especie de raf Pero luego No No, no Mira Nunca me ha pasado Qué loco Qué bacal No, no Sí A mí sí me ha pasado Yo trabajaba Como un director Que era bien Bien conocido En ese Entonces Era Era el que hacía Todos los comerciales De gloria Vaya Él este No le gustaba Reunirse mucho Con los dibujantes O sea Él más que todo Andaba asistente Y con un montón De papeles Que él había rafado Todos los cuadros Y simplemente decía Ya Ya Hazlo No quiero Compines No quiero Compines Tú solamente Como un asistente Tratar de Tratar de Divinar Este El look De las personas El look De Qué look Puede tener Este El Esta persona El ambiente Todo Porque Todo era muy esquemático ¿No? Un poco El asistente De la locación Un poco De dónde se desarrolla Esta venga Y aparte Que uno lee el guión Claro Por supuesto Es lo primero Que te mandan El guión A veces Ya te lo mandan Antes de la propia reunión Incluso O te lo suelen Te lo suelen mandar Claro Sí Mira A ver Seguimos A ver Hay varios Mira Oye Willy Vargas Sánchez Saludos desde Cusco Gracias Gracias por vernos Willy Everlasen Everlaso ¿Qué programa es el que usas? Cristian ¿Tú qué usas? Yo uso Photoshop Photoshop Forever ¿No? Yo hace poco No maravilloso Photoshop Nada que Nada que Manga Estudio Nada Clip Studio Como yo He caído Yo he caído He caído He caído Al Clip Studio Estaba de oferta Y me han pasado unos pinceles La día que utilizan Les te pasan los pinceles Para que pruebes Yo me descargué Yo tengo También me compré El Clip Studio Me lo compré Estos días Para hacer cómics Es espectacular Es chévere Pero lo que pasa con el Clip Es que las brochas O sea Con el Photoshop Yo tengo la capacidad De resolver De diseñar brochas A mi gusto De una forma rápida Y De crear mis propias brochas No de customizarlas Y aparte que estoy Más acostumbrado Con la interfase ¿No? Ya Yo te voy a pasar Te voy a pasar Te voy a pasar Ricardo En Montrose De España Te las voy a pasar Las brochas que tengo Y me cuentas ¿Qué te parece? A ver Yo uso Yo estoy usando ahora Clip Studio De verdad Yo estaba usando El Photoshop 2019 Que está muy bien Muy bien Está para dibujar Ha mejorado mucho En sensibilidad Y cosas así Pero bueno Ahora estoy con el Clip Studio Dice Morocho Ya fue Forever El taller WC Studio Hace mucho que cerraron Me dice Kakuar Claro El taller WC Era el profesor Carlos Crisóstomo Tú también lo conoces Cris Profe Carlos Entonces Sí Sí Cerró hace ya un tiempo No sé si para siempre Yo espero que no Porque aún así Más que el taller Incluso era un punto de reunión Para mucha gente Pero no sé En qué situación está Porque el lugar Donde está La galería Que queda de Jesús María Ya ese espacio No lo está usando Para eso Incluso había Algunas tiendas De cómic ahí Y lo están usando Ya para Para otras cosas Este Ya no Ya no para eso Incluso las que habían Se han mudado A las galerías El Virrey Creo de Jesús María Bueno A ver Máximo Rosales ¿Cuáles fueron Los proyectos Más importantes Que han participado En sus carreras? A ver ¿Cuál Para ti Cristian ¿Cuál es? Para mí La verdad que Bueno Yo cuando comencé A trabajar Mi primer trabajo Como ilustrador Fue para Este Dibujar El cómic El Capitán Leo Fueron Fueron 48 tomos Duré 3 años Dibujándolo Se distribuyó A nivel nacional Por el Por el Por el Por el Era Costaba De cartillas Costaba De cart Tenía Este Tenía ¿Qué más? Tenía Un típico Ecológico Más el cómic Todo eso lo teníamos Que dibujar En una semana ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas páginas era? 20 páginas Creo que eran 20 y tantas 21 22 páginas 24 Ahí hay algo Interesante Que siempre me has Contado con el Proceso del Capitán Leo ¿Cómo? Puedes explicarlo Un poco Para la gente Que está viendo ¿Cómo era? Tú hacías Los lápices ¿Cierto? Yo hacía Los lápices Y después Pasaba por Un Por el estilo Que era el Intintador Lo intentaba A su estilo Y el Que hacía Los rostros Le borraba Los rostros Que dibujaba Y le ponía Los rostros Le ponía Los rostros Tipo Disney Porque a la Editora Le gustaba mucho El estilo Y quería Que sean así Y yo como Tenía cierta rapidez Para hacer los rostros Los dibujos A lápiz Hacía El planteamiento Y yo lo definía Pero con sombras Y todo O sea Era Tranquilamente Podía darle Harto contraste Y que se pinte Eso es lo que te iba a decir O sea Podría haber quedado ahí En tu dibujo Tranquilamente Claro Pero Lo que le metíamos Nosotros Era la dinámica De De cómo se hace La historia Industrialmente Y claro Ahí entran Varias manos Y Si no hay Una Este No hay un Buen control El dibujo Se tiende a distorsionar Y Y nada O sea Se En los primeros También el tiempo Que nos daban Era un corto Para que alguien Pueda dar lo mejor De sí Eran Este Era un En diez En una semana Teníamos que dibujar Todo ese material Los cards El póster Las cartillas Este Las cartillas informativas Este Y todo el interior De la historia Imagínate Era Una bestialidad O sea Tú mandabas Y tú no sabías Cómo iba a terminar Las páginas que mandabas No O sea A mí me daba El guión El guión Narrativo Creo que era Así que se dice La dueña Y Yo tenía que Graficar Esos Este Yo me alucinaba Qué cosas le decía En tal viñeta Y qué cosas le repondría Otra En tal viñeta No tenías Los diálogos No 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 era guión Ni nada Acá me ponían textos Los no sé qué Aterrizan El capitán Leo Encuentra tal Así Yo tenía que Hacer una secuencia Este Porque no es cuestión De poner las imágenes Si no que tienes Que contar una acción Claro Claro A veces yo O sea Dibujaba viñetas Y donde Me alucinaba Y el capitán Este Se encontraba la chica Este Conversaba mal Algo Este Se apuraba Tenía un piso Bajaba por un sendero O Pero que se decían Cosas como que Mías Profundas ¿No? O cosas Profundas Trascendentales Así algo Y uno le suena una cosa Así Dos diálogos Así Y de pronto En que yo lo veía Este Ya impreso Con los diálogos Y todo O sea Que la verdad Que me sentía Un cuenco Y era rico O sea Que me sentía Unos diálogos Terri Terri Ya Y la verdad Que O sea Ese puede ser Que fue uno De mis Trabajos Más importantes Porque 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 me permitió Dibujar Como nunca había dibujado En mi vida Porque yo lo hacía Por afición Bueno Por 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 Como una De forma Profesional Y ese trabajo Y ese proyecto Me hizo Este Evolucionar En ese sentido ¿No? Meterme en lo profesional Antes yo era Me gustaban mucho Los dibujos De González José Luis García Los dibujantes españoles ¿No? Fernando Fernández Este Y Y algo de aquí El anime También me gustaba Dragonborn Me gustaba Y trataba de fusionar Esos estilos Y cuando yo llegué A ese A ese Este A ese editorial Tenía que dibujar Comic americano Y el comic americano Estaba como yo Perdido Y me llegaron Un montón de Mis patas Que estaban trabajando Conmigo Tenía un montón De revistas Un montón de Historietas De comic americano En enfermos Y me enseñaban Este Saras Dragon Claro De Eric Larson Saras Dragon Claro Me enseñaba un montón De Alex Ross Y comenzaba a sorrir A sorrir todo eso Y trataba de De hacer lo mejor Que podía En el tiempo que moría Por eso creo que Sí fue el de mi trabajo Más importante El primero Bacán Bacán Bueno Yo lo del guachi El guachimán Por ejemplo Lo creé en la escuela Porque yo tenía Un profe de antropología Que Que murió ya Y él nos enseñó A leerla Es muy interesante ¿Sabes? Porque nos enseñó Esta lectura De la ciudad De manera Con los ojos De un provinciano El provinciano Que llega Que es hijo de O es provinciano Directamente O es hijo de provinciano O sea Hijo de la migración Mejor dicho Y a través de esa mirada Cuando empiezas A leer la ciudad Y empiezas a leer Una foto Por ejemplo De un pata Un mototaxista En Pamplona Pucha Empezá Podía hablar de una hora El pata De esa foto Y era maravilloso Porque te volaba A la cabeza Y decías Wow Yo no había visto Todos estos códigos Visuales En eso que me estás Contando ¿No? Y entonces Yo quería Reflejar un poco De la ciudad A través Del cómic Y por eso Es que luego de eso Ya nace No fue al revés Y no quería dibujar Pues copiar Hacer siempre Fan art Del hombre araña Así que Quería tener Mi propio personaje ¿No? Sí Ese es bien interesante Porque Tú eres Creo que El único dibujante Para mí Que ha desarrollado Su personaje En tantos años Que ya lo ha vuelto Una institución Lo has instituido Creo que es El único personaje Muchas gracias De De su Superhéroe Pero bueno O sea Debe haber varios ¿No? Pero creo que El tuyo Es el que ha tenido Bastante punche Bastante ganas De que De que se haya conocido Y es totalmente Difundido O sea Es O sea A tal punto De que Que ya forma parte De Como nos habías comentado ¿No? Del ministerio De Educación Una nota por ahí Este Y me parece Me parece increíble Muchas gracias Muchas gracias Bueno Es Yo creo que También Se basa un poco En darte cuenta De las Tus Tus limitaciones Para poder mejorarlas ¿No? Y no estar ciego Creyendo que Lo que haces es mejor O Que nadie ¿No? Ni creer que es una competencia O sea Yo llegué a Comunicarme con Javi Justamente porque Quería Que mi personaje Bueno Y junto con En esa época Estábamos recién Solos con Pepe Viendo esto Y por eso Se creó Cachina Mejorar Ver Acompañarte de alguien Que sabía Tema de gestión ¿No? Y Tal vez Bueno Mucha gente No sabe Probablemente Cómo Cómo fue que Lo de Cachina Tú entraste a Cachina Porque Era un evento De De Wacom ¿No? En el que Yo estaba ahí dibujando Y tú llegaste Y nos quedamos conversando Como tres horas En el evento Y ahí yo te dije Recuerdo Oye Estoy en un En un tema De 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 cómic ¿No? Tú me dijiste Pásame la voz Cualquier cosa Y Cuando se va Lucho Fallen Del proyecto De Cachina Yo le dije A Javi Me acuerdo Necesitamos Ya sé Quién tiene que Entrar La hija O sea Que hay una pata Que vas a ver Cuando Cuando Oye Así Está brutal No Sí Tiene que ser De todas maneras Y así fue Pues que 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 llegaste Y bueno Pues este Contento ¿No? Contentísimo La verdad Tú me has enseñado Un montón de cosas ¿No? Yo siempre lo digo Yo aprendí un montón De cosas De lo que tú Me has enseñado Y has tenido Eso es algo bonito Has tenido la disposición También para Para hacerlo Que no todo el mundo Lo tiene No Claro La parte es que Pongamos parte De un grupo Y estamos trabajando En un solo proyecto ¿No? Sí O sea Si queremos Obtener Un gran resultado Tenemos que Pulir Nuestros Nuestros detalles Tenemos que conseguir Total De acertarnos A un trabajo Súper pulido Entre todos No apoyarnos Este Desarrollar Un trabajo Que esté a un nivel Bien competitivo Y Y eso ¿No? Claro Mira A ver Siguen escribiendo Dice ¿Y con qué programa Iniciaste? Tú has quedado Con Photoshop ¿No? Iniciaste Y sigues con Photoshop ¿No? Sí Yo no pude A adaptarme A ningún otro programa Que no sea Photoshop Sí Yo también O sea A ver Ahora Ahora Recién Últimamente Que no tiene Ni una semana Que he puesto Esto al clip Pero Pero lo hago Photoshop Luego dice Saludos Cristian Álvarez Saludos Del Callao A mi tocaio Dice Saludos Te mandan saludos Gracias En mi casa Gerardo Gerardo Daniel Catacora Dice Escuché de ese otro programa Pero no lo tengo Y solo uso el Photoshop Bueno Cristian usa el Photoshop Nada más Y mira cómo le va Dice Juan ¿Cómo? 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 El Photoshop No? No hay nada Que invidieron Todo lo contrario Así es Nada más Quieren ser Así es Luego dice Juana Carina Sánchez Para todos Dice No sé No, no entendí De repente Está respondiendo La vida Miguel Dionisio Dice Marito ¿Te acuerdas Te acuerdas ¿Qué dice? ¿Te acuerdas En el cole Dibujabas Street Fighter Lo máximo Saludos Dice Te mando un saludo Sí Más de la promo Claro Saludos El ñoñis No, sí A ver, dale Nos juntábamos En una carpeta Venían todos Los malogrados Del salón Dibujaba este A Rigi O a Ken A Street Fighter También buscaba A Chun-Li Porque tú sabes Este Chun-Li Versión Por nosotros Sí, sí Imagina Ya imagina Oye, voy a hacer Otro boceto Porque no me ha gustado Lo que me ha salido Cosas que suelen pasar Suelen pasar Todo el tiempo Todo el tiempo Y eso es lo bacán De esto Para que Los que vean O sea, vean Nuestro proceso Lo que nos gusta Que no nos gusta Así que A ver Bueno, a ver Seguimos Dice Herobal Herobal Dice ¿Qué me recomiendan Para poder lanzar Mi cómic? A ver ¿Tú qué recomiendas Cristian? Escucha, amigo Primero que lo hagas Claro Para empezar Mines Y una vez que termines Tu estudieta Este Trates de conseguir Este Los medios económicos Para poderla publicar Claro Y un buen distribuidor Es Alguien Alguien que no la Que no sea No sea un sonso Alguien que trabaje Bien Eso Básico Sí O sea Como dice Cristian Primero empieza Empieza Si necesitas Que alguien dibuje Pues consiga alguien Que dibuje Bueno, en fin Ejecútalo Y una vez que lo tienes Hay que ver la manera De venderlo Venderlo es La otra mitad Del negocio O sea Si no entendemos Eso No funciona No funciona Así que Eso es lo primero Entender Que lo vas a tener Que vender Porque si imprimes 500 o 1000 Si no los vendes Se van a quedar En tu cuarto Y no sirve nada Por la oscura Eso Y por lo tanto Por lo tanto Para poder venderlo Pues tiene que tratar De ser algo Lo más profesional posible Eso No intentes hacer Un manga De 1000 páginas No Eso tampoco Tienes razón Tienes razón Claro Tienes que irte Por un Por algo Autoconclusivo Corto Que no te demande Mucho tiempo Y que puedes dar Una Una solución Rápida Así es Muy bueno Muy buen consejo De verdad Si no nunca Porque mucho El que mucho abarca Poco apreta A ver Dice Isaí Es bueno variar un poco Definitivamente Luego dice Tales Leopoldo Siza ¿Qué opinan de Clip Studio P? Photoshop es mejor Saludo Uuuu ¿Está bien lo que Yo soy El señor El señor Rosas Pro Photoshop Sí, sí Es cierto Para mí no hay Otro programa Los demás son Vas Y es Chévere Pero Es como Es como manejar Un auto Mecánico Un auto Automático Es cuestión de gustos Claro Ninguno Ninguno Otro es mejor Es cuestión de lo que Tú buscas Y lo que te ofrecen Claro Claro Vuelve con uno Vuelve con otro Vuelve con qué más Te consumas Con los dos Puedes obtener Los mismos resultados Cierto Depende Depende Sí pues Eso Depende ya De cada uno Lo que tú Lo que te acomode Mejor Cristian Cuellar Dice Saludos a Cristian Desde el Callao La Bombonera Su ex barrio Dice Ay, ay, ay Saludos Concierta No, mi barrio Santa Rosa Donde me cuadraban Cada vez que iba Rezar en noche Después mi concierto Meta ¿Hasta dónde te ibas? Me cuadraban Pero me devolvían Porque sabían Que era de barrio Oye Mi viejo me decía Siempre También Yo vivía Más o menos cerca Ahí es Martín de Porres Mi viejo me decía Siempre Mi viejo vivía En la victoria Me decía Oye Tú siempre tienes Que saludar No te quedes A chupar Ni nada Pero saluda siempre A los patas Que están chupando En la esquina Saludos Oye, hola Que te conozcan Que vean que eres del barrio Porque si un día Llegas tarde O algo Mucha gente Muchas veces Esa gente Es la que te ayuda Si necesitas algo En la noche Así que siempre Hola, hola Y de verdad O sea, ya O sea, eran gente del barrio Ya sabían Que yo vivía ahí Y era Ya patas Claro Una vez se me chupaba O fue con la gente ahí Este Y sí Claro, eso es verdad A mi cuenta Una vez Una vez Este Yo regresaba A un concierto Me acuerdo Y había una tete Tomando la banca Y yo estaba Con el caballo Y largo Era metalero Y una beba Y este Y un par de otras Me cifra Como si fuera Una placa Ah, ya, ya Sí Y yo estaba huevo O sea, me brevo Y por ejemplo Estaba dos barrachos Y él estaba con Él estaba Se le dio una barra Como con Seis puntas Y bueno Todo contra mí Pero tú los habías visto Los seis O te mandaste Y luego te hice cuenta No, no, sí lo sabía Que puedo hacer Pero como uno está borracho No pienso en la consecuencia Ah, claro Y A lo Van Damme A lo Van Damme Cuando bailen la fiesta Sí A lo Chuck Norris A lo Chuck Norris Y fui así Y felizmente había gente Que me maniaba Que Este Estaba por ahí nomás Y Y me Vieron esa vaina Y a todo Que salieron Salieron a A padrinarme Ah, bien Ahí ya Y Me salvaron Me salvaron Te iban a sacar La Ya Toma No Imagínate A ver Dice Tales Leopoldo Genial Gracias por su comentario Gerardo dice Inconscientemente Uso más Ahora el Photoshop Ya me olvidé El Paint Tool Site Entonces Has usado El Paint Tool Site Alguna vez Es para entintar Básicamente Al menos hasta Donde yo he visto Sí La verdad No Este Yo no pruebo Con programas Mira Probé con Estudio Paint Estudio Clip Estudio Porque Porque Mis patas Comentaban Tanto que Comentaban Yo dije Pucha Ya Voy a ver Qué tal Este Lo utilicé La verdad Que me Che Pero No No me aportó Más cosas De las que yo pudiera Conseguir Ya me aportó El show De hecho De hecho Que Este trabajo Está diseñado Para las personas Que quieren hacer Esto Porque te da Todas Facilidades Te da Unas facilidades Increíbles En lo que es Este Perpectiva Este Dibujar Círculos Como Subtribujar Círculos Digitalmente Te da Un montón Opciones Increíbles Para poder Que te Automatizan Ciertas cosas Que Tradicionalmente Son un dolor De cabeza Claro Y en esa Me parece Increíble El Estudio Estudio Pero cuando yo Quiero ilustrar Por ejemplo Que hay cosas Más Plásticas Este Más Con Con Este Un sabor Más tradicional No lo consigo En el Estudio Consigo Este En el Photoshop Claro Y a lo mismo También Eso consigo Cuando hago Un estudio Muy historiante En Photoshop Puedo Generar Ciertas Corrupciones O ciertas Un acabado Casi Parecido Al tradicional Y eso Por eso Que no No Dejó A ver Estudio Está bien Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Por ahora Son unas preguntas Que Muy bien ¿Tú trabajaste En Capitán Leo Tú ya habías Trabajado En algún editorial Antes de llegar En Capitán Leo No No Esa fue mi Primera Chamba Mi primera Chamba Como dibujante Maña Qué loco Sí Y ahí Yo dije Mira Es como Como uno comienza Yo lo Cuando tenía 21 años Este Yo dije O sea Ya Me estoy Acabando Como dibujante Bien Pero Eso es lo que A mí me va a sostener Durante toda mi vida O sea Estaba O sea Estoy acá Ya Como dos años Chambiando Y si esta Me sacaba ¿Dónde otro sitio Más voy a conseguir Chamba Como dibujante? Claro O sea Como si los dibujantes Fueran como una profesión Este Tan requerida En En el ambiente Económico Además Tú has entrado A una época Donde todavía O sea No era digital ¿No? Tú has hecho eso A mano O sea Con lápiz Y papel Con el mouse Claro Los dibujos Que eran Las ilustraciones Que yo hacía Para editoriales Eran con mouse Pero los dibujos De coge Todo lo hacía Este O sea Los pintaba Los pintaba Con mouse Dices Sí Yo pintaba mouse Claro Era chévere Pintaba mouse Acabó No Yo me corté El intus Y Y sentía más lento Pintaba con el intus Me colmamos Que No La plasticidad Una plasticidad más Ya con el intus Ya No pude volver a armar No Ya una vez que Una vez que entras A esta vaina Ya no Ya no revés Esto es Ya Como 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 el LCD No sé Aunque no lo he probado Pero Así es la cosa Oye Oye Que bacán Que estás compartiendo Justamente esto Yo creo que mucha gente Que ve tus Tus chambas Dirá Pucha Cómo Hace De frente Empieza con la mancha Porque es muy pictórica Tu forma de trabajar Ahora Tú pintas En grises Entonces No vas al color De frente El color lo aplicas Después No El color lo aplico Como una opción de capa Ya Porque Lo que pasa es que Yo cuando Me meto en el color De frente Como no lo Como lo hago De O sea De mente De imaginación Directamente Sin referencias Me pierdo Los matices Me pierdo Las luces Claro Este trato De irme Por un lado Me genera Un Un montón De contradicciones De dudas Ya Al momento De comenzar Con la red Cuando trabajas De memoria En cambio Cuando Tratas de hacerlo Cuando generas O sea Cuando te limitas A valorarlo En grises Tu rango De opciones Es limitado Porque solamente Estás trabajando En grises Y Al momento De que le das El color Con la opción De capa Este Ya los grises La base total Ya está hecha Solamente Tienes que darle Los tonos De color Punto Claro Tú vas al tono Y para Eso es Claro Claro Para mí Eso es Mucho más Prático Claro Tú ya tienes Resueltos Los valores Y Nada Vas al color De frente Es otra cosa Che ver el digital Oye mira Nos están preguntando Christian Coyer ¿Han usado el iPad Pro Para ilustrar? ¿Has usado tú el iPad Pro Alguna vez? No 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 ilustré el iPad Pro Yo he usado Yo soy usado Bueno Tú eres Team Mac Yo no tanto He usado el iPad Pro Es bueno Es bueno De hecho Hay gente que trabaja mucho Hay un cómic Por ejemplo El creador de Blacksat Que es un cómic De esta pantera Que es un detective Está El otro día Había una entrevista Donde decía Que él ya está usando El iPad Pro Para plantear sus páginas Y todo Porque se ha dado cuenta Que En realidad se ha dado cuenta Que la herramienta digital Es la que le ayuda O sea A mover cosas ¿No? Rápidamente A mover elementos Etcétera Entonces Yo he probado Y me parece bueno Pero No dejaría la Wacom Por un iPad Pro Por ejemplo Tienes que cargar El lapicero Se te puede descargar Este Y eso ya Me tira bastante para atrás ¿Sabes? Y la sensibilidad No termina de ser Como el Como el La Wacom Para mí Para mí Pero ya depende De cada uno A mí por ejemplo El iPad Pro No tengo un sistema Pero operativo O sea Como una computadora Como una Ah Ese es otro tema Ese es además Otro tema Ese es Ese es lo único Que a mí Me hacen No No como opción Es que tú tienes Aparte de tu Mac Perdón De tu Cintiq Tú tienes Otra Cintiq pequeña La Mobile Pro ¿Cierto? Que tienes allí Una computadora O sea Es una computadora Integrada A tu Tablero digital Claro Y te da un mejor Manejo Tener eso Te da un mejor Manejo De archivos Pues no Este Es como si tuvieras Una PC Una computadora Para mí Mucho más práctico A pesar de que El iPad Pro Puede ser súper potente Pero esa 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 Claro Claro Mira Pepe José Luis Miranda También Para la gente que nos ve Es parte de Cachina Comics Y él está la próxima semana Aquí a las 8 como Rocho Dice Es la idea Que se usa para colorizar Fotos en blanco y negro Trabajar en grises Resulta más rápido Saludos muchachos Saludos Pepito O sea Él dice que es la idea Justo lo que te estás usando Claro Olivetti pinta así También Claro Olivetti De Olivetti Atene esta técnica Hace años Hice una charla En el iPad Comic Que hubo el primero Claro Si me acuerdo Yo fui Y su charla Él explicó Todo su proceso Y yo dije Cuando vi Él comenzaba con los grises Yo vi en YouTube Que muchos hacían lo mismo Comenzando con grises Alguien pensaba Uh Este Pero después vi Cómo él Comenzó a explicar El por qué Las cosas Que por eso es tan importante A veces Tener a alguien Que te De esa información Teórica Que A veces es un autodidacta Este No le encuentras fácilmente Y él Y él Este Y él Comentó Exactamente Lo que te dije Y a mí Eso Tiene mucha razón Entonces Como dice Mi primera ilustración A ese estilo Me vi en la capacidad De poder generar Muchas más ilustraciones Es más rápido Más cómodamente Claro O sea Porque me era Esa comodidad No me generaba Un estrés Claro 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 ¿Sabes qué pasa? En mi caso Al menos En mi caso Es que Como yo estoy Pintando al óleo Necesito el color O sea Necesito tener el color Desde el inicio No No Se me hace muy complicado Lo he intentado Pero cada vez que he intentado Me doy cuenta Que también No me sale Como Como cuando pinto El color de frente O sea Yo necesito tener el color Desde ya Porque en el óleo Con el óleo Tiene que ser así Esto que tú mencionas El pintado de Olivetti Incluso Él lo hace Porque es una herramienta digital Y el digital Te permite esto Pero en la vida real No Entonces como yo ya Partí desde ahí Entonces como que No me Lo he intentado Y me doy cuenta Que no Cada vez que lo he hecho No No me queda bien La verdad Y bueno Así que yo prefiero Ir al color De frente Cada uno tiene Es que eso es lo bacán De esto ¿Sabes? Y por eso me interesa Que este espacio Se abra Para gente Que pueda mostrar Sus procesos ¿No? No hay fórmulas O sea No es que No hay una fórmula Que se diga Así se hace Y esta es la única manera No, no Hay 10.000 formas Si hay 10.000 dibujantes Hay 10.000 formas De hacer lo mismo Claro No solamente puede mostrar La forma en que uno En cada Sista de ilustración ¿No? Eso no quiere decir Que es la forma ideal Claro 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 La forma Es la que uno Va perfeccionando ¿No? Con el tiempo A ver Dice Sebastián Carrillo Oí que es porque Los colores realmente No importan Una pintura sin valores Buenos No funciona Ahí yo no sé De acuerdo Sí que importan Los colores Por supuesto que importan Porque por algo Hay un círculo cromático Por algo se estudia Teoría del color Y por algo Que es algo que estudiamos En la escuela también Y no O sea Claro que importan Lo que pasa es que Este es un método Que por ejemplo En el caso de Olivetti Lo usa porque Porque él tenía que pintar Un cómic De 22 páginas al mes Y le solucionaba La vida rápidamente Entonces ciertamente Ya marcas los tonos Como dice Cristian Tienes oscuros claros Pero O sea El color es el color No Es Es Importantísimo Rodrigo Villarreal Dice Un crack rosado Siempre dando Los tips precisos Claro De hecho Ah sí Rodrigo Saludos Rodrigo Un gran storyboard Ah man Internacional el hombre Ah bien ahí Y ahora que tengo Esta cantidad de pinceles En el clip estudio Tengo que No me acuerdo Cual uso Agarro uno Lo uso Ah que bacán Y luego hago otra cosa Y uso otro Y digo pucha ¿Cuál era el que estaba usando? Y... Eso pasa Eso pasa por aglomerador Sí Es cierto Es cierto En el Photoshop Ya había Ya tenía mi Lo tengo ahí ¿No? Mi ¿Cómo se dice? Preferenciales ¿Cómo se llama? Ya En el Photoshop 2019 Tiene una carpeta Puedes crear una carpeta Dentro de tus pinceles Y poner ahí Los que siempre usas Y ya Pues son los de siempre ¿No? Este Y ya lo tenía ahí Configurado Pero es que Si no me ve todo esto De todas maneras No prendo O sea O no No me acostumbro Así que prefiero Sufrir un poco Pero bueno Yo si son como En ese aspecto Si trato de ser La respuesta práctica O sea Si hay un programa Que no me va Que me otorga algo O sea Para yo Tener que aprender Un programa nuevo Tiene que ser Un programa Que me haga dibujar Con mi pensamiento O sea Algo que Algo que Sea completamente Evolucionado Lo que yo Ya estoy acostumbrado Pero si Si no es así No mueves Ni un día No mueves Claro Claro Lo que sí O sea Creo que El uso Del 3D Y ese tipo De herramientas De herramientas Eso sí Me parece Increíble Aprender Que son Que es como Valor agregado A tus ilustraciones ¿No? Si puedes Este Generar Compses Arts Este Mucho más Mucho más realista Mucho mejor Alcrabados Claro Este Con Ese tipo De conocimientos De esos programas Yo he visto En internet Y la verdad Que hay artistas Que consiguen Unas Ilustraciones Que son Increíbles Y yo digo Uy Claro Yo he visto Mismo diciendo Y diciendo No, ella tiene rubro Pero en realidad Es algo Que Que Tienes Tanto Por aprender Aún Sí Bueno Esa gente Que hace Concentuar Para películas O juegos Pues es Alucinante Hay unas cosas Increíbles Hay unas cosas Increíbles La verdad Ahora Claro También es un proceso Distinto Porque Al tener Otro Presupuesto Puedes estar Semanas En un dibujo Algunos dibujos Nada más Y nosotros Aquí Al menos En Perú Tú sabes Cómo es la cosa Tenemos que Andar luchando Ahí por La velocidad Con la que se piden Las cosas Y bueno También es algo Que nos toca vivir Claro Claro Es este O sea También hay una Hay otro tipo De De formación ¿No? O sea Ahí hay escuelas Que De ilustración Cosas que acá no hay ¿No? Acá hay este Acá sí hay Escuelas O sea De ilustración Pero Recién Hace un Poco tiempo Pocos años En cambio En Estados Unidos Las hay De los años Cincuenta ¿No? De no sé Los cuarenta O sea Claro De hace Y ahí Es como que Este asunto Está mucho más Talento hay Pero que Lo que falta Es eso ¿No? Claro La teoría A veces Fundamentar las cosas Fundamentar las cosas Claro Y A la vez El mercado ¿No? Es que también El mercado es otro O sea Allá En Estados Unidos Pues cuántas películas Hacen al año Que necesitan gente Acá Cuánto se usa realmente Y cuánta gente Trabaja O tiene acceso A trabajar O sea Tú te has ganado Tu trabajo Por supuesto Pero Pero tú conoces el medio ¿Cuántos más son? O sea Los puedes contar con Con Las manos O sea Con los dedos de las manos Creo Si Si es una cosa Que es Es poco El nivel De También De De una Producción Por ejemplo Para hacer Storyboards Tienes que saber Dibujar Tienes que dibujar Rápido Tienes que Solucionarlo Ahí mismo Son Muchos cuadros Que hacer en el día Entre 20 A 30 A 40 A 60 Tienes que Tienes que Tener Ya Un chip Con 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 toda la información De Perspectivas Proporciones Imaginarte locaciones Tener locaciones En tu mente Como una gran biblioteca Si Es cierto Para que puedas Si Para que puedas Solucionar Las cosas Ahí mismo Claro El tema De la publicidad Además Este Siempre la culpa Es del que está Más abajo Nunca es del que Te está pidiendo La chamba Ni siquiera Siempre Si te encarga Algo Es tu Y es tu culpa O sea Tú no entendiste O tú Por ahí A veces Uno pa A veces Dependiendo Claro O sea La publicidad Es Gente Y En ese aspecto Si En ese aspecto La verdad Que yo El hecho De haber dibujado Tanto tiempo Haciendo Para mi Hacer El cómic Capitán León Me sirvió bastante Porque me dio Una Este Bastante Rapidez Trabajar Inhouse En una Hitoria También Bastante Rapidez Y eso Es lo que Al final Te manda La publicidad Que hagas Las cosas Rápido Y bien Mira Dice Otro tema Otro tema Otro tema Es el de las Que tú amas A Nolan El Batman De Nolan Para ti Es Lo mejor Que ha parido Hollywood Sí El Batman Y el Joker Su voz Sí Bueno Joker Es Su visión Me pareció increíble O sea Yo respeto mucho Al Joker De Joaquin Finney Pero se define más Porque como actor Joaquin Finney Le sacó Más brillo El personaje Le sacó brillo El personaje Pero Pero A mí El Joker De Hele Es un Joker En todo su escritón Es un Joker Una mente maestra Claro No es que Es que Sí Es Yo te he dicho siempre No mi opinión Para mí Todos los Los villanos De la película De Nolan Se lo llevan De encuentro A Bale O sea Son Muy buenos O sea Además tienes Tremendos actores Ra's al Ghul Incluso La voz Cuando te escuchas En inglés La voz del pata El que hace Bane ¿Cómo se llama? Que es el de Mad Max Claro Claro Que bestia O sea Impone O sea Y la tercera Es una Sí, sí Dale Dale No Yo digo que La tercera Siendo tal vez La más baja De la trilogía Es mejor Que el promedio De películas De otros directores Claro A mí la tercera Me gustó Me encantó O sea Para mí Todas las películas De la trilogía De Nolan Me han parecido Increíbles A mí como Es director De hacer cosas Diferentes Dale Una vuelta A la tuerca Es decir Esa La mía En la silla Oye Y con eso ¿Has visto que Tal vez con la película De Flashpoint Vaya Aparecer Cosas De otras películas O sea Se dice que Michael Keaton Va a aparecer Probablemente En Flashpoint En la película De Flash Y que probablemente Después de eso Hagan una película De Batman Del futuro Y él sería El Bruce Viejo ¿No? Sí Pero creo que La gente Se alucina demasiado O sea Eso de que La noticia De De Michael Keaton O sea Me parece Me parece paja Ya Pero creo que Ya Se Se especula demasiado En ese tema Y Sí Tú sabes Cómo es la Sí Lo que me Lo que me Lo que me ha sido Es lo que Ha pasado Con HBO Max Y me haría La justicia Oye Sí Vamos a poder ver El El Snyder Cut Poder ver La versión Yo espero Que Yo espero Que hagas Una miniserie ¿Sabes? Porque va a tener Más espacio Para contar cosas El pata Fácil que sí ¿No? O sea Sería paja Se va a desatar Aunque Aunque ¿Sabes qué? Aunque creo que Él va a Hacer una Pero Él ha dicho Que si es la película Va a durar Cuatro horas Lo que tiene que durar Claro Así como Las buenas Películas De antes Claro Y porque Le salía De los cojones De los Directores Mira Dice Tom Hardy Dice Pedro Sale Cierto Thomas Wayne Pregunta No Thomas Wayne Es Parece que va a ser Thomas Wayne El de la película De De Zack Snyder Claro El que hace Del ¿Cómo se llama? Del comediante Watchmen Él va a ser De Thomas Wayne Parece también Va a aparecer En una de estas películas De Flash Creo Y Tales O sea Él es el padre De Bruce En las películas De Snyder A él lo matan Al inicio De Batman Vs Superman Y dice La mejor Claro El actor que hace El comediante Que sale En Walking Dead Él es Thomas Wayne En Batman Vs Superman Él es el padre De Bruce Y a él lo matan Saliendo del cine Y dicen Dicen que probablemente Regrese Esa toma la Silvia El que hacen Claro Y yo siempre he pensado Que esa Esa muerte De los padres De Bruce Esa escena Es la La que mejor se ha contado O sea Creo que De Bruce un minuto Y es Pa, pa, pa Tres cosas Y ya Se cuentan todo Y pasa Pasa a ser poética Además Porque luego Cuando Bruce Corre en el funeral De sus De sus padres Cae al hueco A donde está La Baticueva O caen O están los murciélagos Y es muy poético Porque primero Que demora muchísimo En caer Es irreal Pero es poético Y luego Cómo se levanta O sea En fin Varios detalles A ver Dice Tales Leopoldo Sisa La mejor lección Que hayan aprendido En su trayectoria Como ilustradores A ver ¿Cuál es La mejor lección Que has aprendido A cobrar ¿Cuánto debes cobrar? Yo vi Ahora hace Bueno Hace bastante tiempo Vi una entrevista Que hicieron Con un hombre De mis ídolos Que es Drew Struzan Al gran Drew Al gran Drew Y Él decía Que lo peor Que uno puede ser Como un ilustrador Es Repetirse a uno mismo ¿No? Tratar de que La ilustración El dibujo Que haga Este Tengan que Ser De tanta calidad Como la Como una Que hizo anteriormente Caer en esa En esa necesidad Y tratar de hacer La ilustración De su vida Cuando Eso no existe Cuando eso Lo que Lo que Puede conseguir Es que Llega a un punto De hastearte De repitirte A ti mismo Cuando Cada ilustración Es un aporte Más Un aporte A A tu A lo que tienes Adentro ¿No? Es un Es algo que Tú sacas Claro Es como También lo que Decía José Luis García Es un Pintor Ilustrador De cómics Español Que Solamente La obra Que uno crea Este Es la que Adquiere vida propia Porque ellos Es la obra Quien te dice Cuando está terminada Y cuando no ¿No? Y eso Y él explicaba Como un ejemplo Que cada vez Que se iba Este a A dormir Después de una jornada De horas De pintar un cuadro Y regresar Y por casualidad Se levantaba Para Para orinar Al baño Y pasaba Y pasaba Acostó el cuadro Y vi el cuadro Y decía Todavía me falta ¿No? Y O sea como que El cuadro mismo La obra misma Decide cuánto Está acabada ¿No? No uno Esa es una impresión Así Bueno Yo lo que he aprendido Más En mi trayectoria En el tiempo Que tengo dibujando Es sobre todo Sobre todo En ser agradecido Con la gente Que te ayuda Y ayudar En medida De lo posible Repetir ¿Te acuerdas Esa película Con Kevin Spacey El niño del sexto sentido Cadena en favores Creo que se llama Donde dice Si tú ayudas A tres personas Y cada uno De esos ayuda A tres Y así Tres 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 Se hace algo Es una especie De fusion Pero positivo ¿No? O sea algo Que sí vale la pena No como fusion O sea que podemos Ayudar Y ayudar Y ayudar Y eso O sea Por ejemplo Yo lo dije Hace un rato Tú a mí Me has enseñado Un montón de cosas Que me han servido Muchísimo Y lo agradezco Y te lo he dicho Muchas veces Y por ejemplo Esas cosas No sé A mí Yo creo que es lo más importante Porque luego Cada uno hace su estilo Cada uno hace sus cosas Pero nos podemos encontrar Sin competir Por eso En las publicidades Que van a salir De estos jueves A las ocho Van a ser siempre más Porque la idea Es sumar ¿No? No competir No es un versus Y no es sumar Yo creo que esa es Una de las cosas Más importantes Dice Renzo Triveño Rosado Sama Bendíceme César Elizalde Dice Hola hermano Y dice Saludos ¿Cuándo sacan Los demás cómics De los demás Interantes De los protectores? ¿Cuándo sacan Escorpiona? Bueno Se está planeando Se iba Iba a imprimirse ¿No? Hasta antes de la pandemia Iba a salir ya Pero Pucha Aparece un virus mundial Y nos porbó Todo eso ¿Y qué más? Bueno Eso Bueno Tenemos que ir cerrando ¿Te parece si Dejas O sea Descompartes tu Tu pantalla Para el cierre Obviamente Esto Si le sigues dando Y lo acabas Me lo pasas Y yo lo subo Acá A la página de Facebook Para que vean Cómo quedó El El trabajo final Pero igual Yo creo que Cuando vean eso Lo repitan Todos los que estén interesados Van a poder ver el proceso Porque has empezado Desde el lápiz Desde el RAF Hasta Hasta Bueno Hasta esta etapa Falta definir Los detalles Y Y el color Y nada más Pero Claro Lo bacán O sea Visto mucho Mucho Tu proceso Era lo que yo quería Dice Eddie Zavala Leira Saludos primo Cada vez más maestro Un abrazo Saludos primazo El primo Él también es dibujante Ah Manja Qué chel Qué bacán Sí Capo Qué chel Qué chel Capo Así Yo me acuerdo Que Bueno Ahí te contaré Para otra Para otra Claro Porque No O sea Mira De todas maneras Quiero Como te estaba contando Que mostrar a la gente Todo lo que se pueda O sea Y luego Vamos a repetir Porque Porque Cuando es bacán Escucha Hay tantas cosas Que se quedan Ahí en el Pintero Como dice Que uno quiere Seguir conversando Y conversando De hecho que sí De hecho que sí Sí Así que Bueno Dice Ustedes son la marca Perú Grandes Dice César Elizalde Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Bueno Yo creo que Cristian se va a quedar hoy día Sin dormir Para Para terminar Este Y se está quedando bien bacán Claro Yo ahorita me pongo Juan Carlos Duty Viega ahí No, sí Lo voy a terminar Bacá Bacá Oye Pon tu cámara Para que ya Digas adiós A nuestros Miles de seguidores A ver Ahí está Bueno Nada Este Agradecerte De hecho Por estar acá Y otra vez Tú sabes que Ya vamos a repetir De dos maneras Siempre quedan cosas Y Y bueno La gente le ha gustado Han escrito un montón Habla Dice Pedro Salas Sí Dice Miguel Miguel Ángel Otiniano Dice Chicos Son unos cracks Empecé a seguirlos Por los cómics De los protectores Y me animaron A volver a dibujar Bien Saludos Y que sigan los éxitos Qué bueno Qué bueno Ojalá Ojalá Que no Que no Hagamos Una mala influencia Esperemos que no Esperemos que no Dice César Elizalde ¿Ha tenido Colaboraciones Con otras compañías En el extranjero? A ver Te preguntan Te preguntan Yo Yo sí he trabajado Con unas empresas En el extranjero Pequeñas Este Pequeñas empresas Este Haciendo cómics Una vez Trabajé Hice cuatro páginas Para Marvel Este Pero que no me volvieron A llamar Creo que Creo que fue porque Porque O sea La Quería pagar muy poco Y yo Tenía muchas cuentas Muchas cuentas Que pagar Y muchas Dije No Yo me quedo Con mi chutín Hasta que Y ahí Por lo pronto Quedamos un poco Es que hay que pagar Derecho de piso Y todo eso Al inicio Claro No estaba en la condición De pagar Derecho de piso Claro Bueno Pero Pero Yo estoy seguro Que pronto Va a haber noticias Tuyas En el extranjero En mi caso En mi caso Yo he publicado En España Tengo un contrato De una colección De cómics Educativos Que hablan acerca Del universo Sistema solar Etcétera Esas cosas Y estoy Haciendo el storyboard Porque tengo otro Contrato De un cómic De 104 páginas Con Javier Marquinas El anterior Es con Santi Selvi También para España Y tiene vaqueros Tiene tentáculos Monstruos De todo un poco Estoy en el storyboard Ya estoy por la mitad Del storyboard 104 páginas Va a ser pero Un chambón Y hay que estar listo Para octubre El próximo año Y Ya están Bueno Voy a cortar esto Muchísimas gracias A todos los que se han conectado Gracias de verdad Ha sido un placer El próximo jueves Están José Luis Miranda El creador de Scorpiona Y también vamos a dibujar Y vamos a A crear cosas Bueno Nada Cristian Diga Dios Que ya esto se corta Se acaba Nos vemos Chau Chau Chau